Gracias por continuar con nosotros porque tenemos mucha más información para usted y mire, en días pasados el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador calificó a esta ciudad fronteriza como que está dentro de las tres ciudades más peligrosas y violentas de México y justamente el día de hoy cuestionamos eso al edil de esta ciudad fronteriza quien indicó que pues efectivamente Ciudad Juárez presenta un problema real y que continuamente se siguen haciendo lo propio por parte de las autoridades municipales señalando que la federación más allá de hacer pues señalamientos debería también apoyar y apoyar en situaciones reales y no simplemente pues decir por decir que va a haber apoyo para esta ciudad fronteriza mientras sea una cosa o la otra lo verdaderamente real es que pues los crímenes siguen pasando en esta ciudad pues tal pareciera que hora con hora se están registrando muchos de ellos muchas actividades violentas por ello pues lamentablemente Ciudad Juárez se encuentra de nueva cuenta dentro de las tres ciudades más inseguras de México regresando un poco al tema de seguridad el presidente de la república menciona que Ciudad Juárez es la tercer ciudad más violenta del país y luego en las últimas diez horas han encontrado pues cuerpos de mujeres aparte de pues hechos violentos diversos pues si tiene razón los números no mienten y no hay por qué ocultarlos tenemos un problema serio de violencia criminal lo he dicho y lo acepto lo estamos atendiendo si lo estamos atendiendo los tres niveles de gobierno todos en la medida de sus posibilidades hay coordinación pero obviamente todavía faltan las acciones a concretarse por parte de la guardia nacional por ejemplo que no ha llegado aún que queremos ver ya algún proyecto concreto donde se van a establecer y cómo apoyarlos para que así suceda estamos respaldando obviamente las decisiones del presidente López Obrador pero pues él le ha dicho que en seis meses nosotros obviamente estamos trabajando todos los días para que esto sea lo antes posible pero se necesita sin duda la colaboración de quien debe atender un tema que de naturaleza es federal al señalar falta acción no a ver yo no no estoy no es el momento para ponernos a criticar o a confrontar con ningún nivel de gobierno hoy por hoy nos necesitamos más unidos que nunca y yo espero que la acción que no sea nada más el señalamiento que vengan las acciones decididas definidas tanto del estado como de la federación hemos estado trabajando permanentemente en lo que nos solicitaron mesas de coordinación las tenemos todos los días a las ocho de la mañana pues es bueno saber que hay conocimiento por parte del edil de esta ciudad fronteriza en torno a la situación de violencia que atraviesa ciudad Juárez una vez más y por supuesto pues la calificación que le está dando el presidente de la república a esta frontera justamente pues llama la atención porque hace unos días lunes martes y miércoles el alcalde no estuvo en esta ciudad ya que estuvo en nueva york viendo ahí con otras ciudades resilientes es decir pues esas ciudades que a pesar de que estuvieron o pasaron por momentos pues muy oscuros por fin vieron la luz ahí pues que cuestionar justamente en esto de que ciudad Juárez si realmente está viendo la luz y si realmente es una ciudad resiliente o de nueva cuenta se está convirtiendo pues como diríamos hacia el lado oscuro con todo esto que está pasando en cuestión de inseguridad pero repito que bueno que las autoridades tienen conocimiento de esto y que aceptan cómo está nuestra ciudad fronteriza y mire el secretario técnico del municipio Víctor Valencia de los santos señaló como responsable a los diputados federales de que Chihuahua está fuera del plan nacional de desarrollo indicando que son múltiples las afectaciones que estará teniendo no sólo esta ciudad sino toda la entidad Valencia indicó que por parte del ayuntamiento se están realizando pues diversas diversas peticiones a la federación sobre todo en tema de mayor recursos pues bueno es bien importante que todos estemos conscientes que la integración del plan nacional de desarrollo y desde luego el tema presupuestal para elaborar los planes y proyectos de todo el país incluyendo desde luego Juárez el estado de Chihuahua es una responsabilidad de los legisladores entonces es bien importante que los ciudadanos sepamos quiénes son o pueden ser los responsables de que estemos o no dentro del plan nacional de desarrollo porque es una obligación como representante popular estar pendiente para que el ejecutivo pudiera haber considerado y contemplado nuestro estado y particularmente Juárez ha estado insistiendo ahí en la cámara de los diputados para ver los programas que en un momento dado ya tienen subejercicio o que no se autorizaron algunos otros proyectos emergentes o proyectos que no estaban contemplados pero que se entregaron los no solamente los proyectos en sí no sino también los costos el presupuesto y los planes ejecutivos pues de cada uno de los proyectos entonces estamos en espera que con esa gestión y desde luego sería bien importante que los legisladores apoyaran no al presidente cabra sino a los juarenses en lo que nos corresponde particularmente en Juárez pero sabemos que esto estamos hablando del proyecto pues ahí tiene la situación de esta ciudad y sobre todo pues que lamentablemente Chihuahua quedó fuera de este plan y ya cambiando completamente de tema mire el día de hoy pues se cumplen 29 años de que la organización mundial de la salud eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades por lo que el 17 de mayo es la fecha del día nacional contra la homofobia justamente esta mañana el presidente de la república andrés manuel lópez obrador decretó el día nacional contra la homofobia lesbofobia y bifobia lópez obrador indicó en su discurso que nadie se puede quedar atrás respetando a todas las clases sociales sectores religiones de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género agregando que este día se trataba de un asunto que tiene que ver con las libertades y no con permitir la discriminación independientemente de la forma de pensar de cada quien teniendo que ser respetuoso de las libertades no siendo un asunto de tolerancia sino un asunto de respeto a las libertades recordemos justamente que pues la primera vez que méxico celebró el día nacional contra la homofobia fue hace poco tiempo a pesar de que hace veintinueve años como le comentaba la organización mundial de la salud eliminó la homosexualidad dentro del catálogo de enfermedades fue hace cinco años que méxico empezó a celebrar este día nacional justamente en el año dos mil catorce dentro de la administración de enrique peña nieto pues ahí tiene usted esta celebración de este día y justamente pues en esta temática con el propósito de preservar la dignidad e igualdad de las personas fue presentada una iniciativa de ley por parte de la diputada de morena lourdes valle armendariz que propone reformar y modificar el código civil del estado de chihuahua e instituir el matrimonio igualitario esto en el marco de la celebración del día internacional contra la homofobia transfobia y bifobia que se conmemora el día de hoy diecisiete de mayo lourdes valle manifestó que se pretende evitar la inconstitucionalidad y los amparos que son solicitados por quienes se sienten agraviados y es que pues permitiendo la protección constitucional a todos los individuos sin importar la orientación sexual atendiendo la responsabilidad de promover la igualdad y la no marginación justamente pues al establecer lineamientos de derechos humanos ya que pues para garantizar la protección jurídica de toda pareja homosexual el acceso al servicio médico crédito a la vivienda beneficios fiscales entre otros así lo explicó la diputada Valles así que pues el día de hoy todo esto en conmemoración de este día nacional contra la homofobia pues bien por nuestros legisladores y por supuesto muy bien por México que a pesar que fue hace poco tiempo cinco años que se empezó a celebrar este día nacional pues cada vez va siendo más eco bien por nuestro país y por nuestra sociedad sin duda alguna cambiando también ahora de tema pues mire la oficina de recaudación de renta se quedó sin placas metálicas para entregar a quienes acudían a realizar el trámite correspondiente Laura Marín quien es la recaudadora de rentas en la zona norte indicó que este problema surgió debido al cambio de gobierno pues no habían autorizado las impresiones de los metales sin embargo espera que la situación se regularice en la próxima semana Marín añadió que se solicitó apoyo a otros municipios y que por ellos algunos días pudieron entregar las placas con normalidad así es lo que sucedió es que la la SCT tiene que firmar para autorizar precisamente la numeración de los metales y todo este proceso tardó pues por el cambio de gobierno y todo todo lo que eso conlleva entonces hubo un retardo en lo que viene siendo la autorización para la fabricación de los metales ya firmó no sé si firmó toda la numeración completa pero ya hay unas firmas por parte de la SCT por lo cual ya la troqueladora puede empezar a fabricar los metales nosotros estamos en espera de que la próxima semana ya nos lleguen algunos metales para poder este pues subsanar los pendientes que tenemos y tener un poquito de stock en todos los módulos y a partir de ahí nos van a estar llegando así este pues pausadamente los metales para evitar nuevamente el desabasto ahorita ya ha disminuido un poco lo que viene siendo la petición de metales ya cada vez va bajando un poco más hay comentarios de la ciudadanía que han dicho que una persona vino tal día y se le dio un permiso a estos temporales y que otra persona vino al día siguiente y si se le entregó metales hasta mencionan que por arte de magia están saliendo los metales lo que sucede es que algunos otros municipios del estado cuentan con metales de este tipo entonces nosotros al hacer la solicitud nos mandan sus metales que estamos hablando de cantidades muy pocas de 10 15 metales nada más pero por eso es de que a lo mejor un día tenemos un poquito de stock y pues obviamente lo sacamos porque si lo estamos solicitando no es para tenerlos almacenados sino para entregarlos al ciudadano por eso es de que hay esa diferencia que dicen en días sí hay en otros días no hay de todas maneras es demasiado poco lo que nos estaba llegando y no alcanzábamos a completar todo un día completo ahí lo tiene para que usted tome en cuenta las declaraciones de la recaudadora de renta si va a ser algún trámite de placas en esa dependencia y ahora es momento de hacer una pausa pero regresamos con más información etcétera yo Gracias por ver el video.